En Estados Unidos. ¡No, no, no! ¡Tención! Un amor que trasciende las fronteras. Son jóvenes, bellos, famosos y están muy enamorados. ¡Amor mío! Es verdad, sí, amor mío. Todo marcha sobre río, les dice por acá. Bueno, hace tiempo quiero irme al exterior, no solo para trabajar, sino para tener la experiencia de vivir en otro país. En Estados Unidos conocí gente vinculada al espectáculo que me puede ayudar a forjar una carrera allá. Entonces decimos con mi novio que nos vamos a instalar a fines de enero en Miami. Como primera parada es ideal porque allá tengo un departamento y familia, detalló Oriana en una entrevista con la revista Luz. Claro, bueno, la familia, tenemos familia y todo, pero bueno, ya va a tener por supuesto su departamentito de ella. La verdad es que, bueno, hace rato, desde el año pasado, lo está analizando y bueno, de hecho hizo varias gestiones, como por ejemplo la visa de trabajo, porque hizo casting el año pasado, quedó en un casting para Graceland y al final no pudo tener la visa de trabajo, pero por suerte ya le salió, viste, hay que pagar abogados y todo eso. ¿Te puedo someter a un verdadero y falso? A ver. Verdadero o falso. A ver. La decisión en la casa de los Sabatini Fulop fue aceptada. Verdadero o falso. ¿La qué? ¿La qué? La decisión de Oriana de irse a vivir a Estados Unidos con Julián en la casa de los Sabatini Fulop fue aceptada, dice. ¿Verdadero o falso? Decilo. Mira, en realidad... ¿Quiere que vayamos un demitán? Ella, 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 mira, todo esto lo están sacando de unas declaraciones que hizo en la revista Luz, que salió este domingo, que sale preciosa Oriana. Ay, ya. Y bueno, la verdad es que uno, si vas a pensar, bueno, va a estar en una ciudad, en un país que no conoce, la verdad que uno siempre prefiere que esté acompañada. Y la verdad que Julián es muy buen chico, y bueno, nos parece bien que la verdad vaya acompañada. Sí. Gordo. Igual todo el tiempo la alentamos, fíjate, ella dice en un momento, mi mamá todo el tiempo me alentó para que me vaya a probar suerte, porque me parece que es el momento que puede hacerlo, ahora que es tan joven. Sí. ¿No? ¿Verdadero o falso? ¿Quiere dejar de trabajar? Dice Oriana, hablando de vos, y acompañarme por el mundo. ¿Quiere dejar de trabajar y acompañarme por el mundo? Ay, 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 ay. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Pero bueno, no, todavía tengo unos añitos, un añito más, porque después uno ve cómo se desarrolla todo. Totalmente. A lo mejor no se le da este año, no. Bueno, vamos y no voy. Me quedo acá trabajando. Porque a mí me encanta mi trabajo y trabajar. Y sí, obvio. Pero también me gustaría poder ayudarla en todo lo que, imagínate que le empiece a ir bien. No, no para estar controlando lo que hace o lo que no hace, pero capaz que va a necesitar un apoyo y que la familia esté mucho más cerca. Ya Titi terminaría su college, o sea, el secundario. Y capaz que, bueno, le entusiasme y quiere estudiar afuera. O sea, no sabemos qué va a pasar. Este año va a ser, este año digo, por el 2016. Claro, que ya comienza, ya estamos. Es lo que va a definir qué va a pasar con la familia Sabatini el año que viene. Igualmente, vos en Miami, ¿sabes qué? Una semana dura sin trabajar. ¿A dónde se enteran los productores? Claro, tengo también muchos venezolanos que están en Miami, que en las televisiones, tanto en Venevisión, Telemundo, Univisión, que hay muchos venezolanos allá. Pero la verdad que no sería mi idea. No. Yo, la verdad que si se pudiera, yo preferiría estar, y capaz que voy y vengo y hago algo acá y nos venimos un tiempito para acá con Nova. No es que uno tiene que estar montado encima de un hijo, pero yo, por ejemplo, oía cuando le hicimos la entrevista a Jesse Joy. Sí. Que hablaban de su padre, que lamentablemente falleció, y ellos hablaban que la gente creía que su papá era su manager, porque todo el tiempo los acompañaba, porque como que todo el tiempo los apuntaló en cuanto a la carrera. Totalmente. Y la verdad que tanto Nova como yo hemos apuntalado mucho a las dos, a nuestras hijas, en lo que les gusta hacer, es como que las apoyamos tanto, que la gente dirá, bueno, a lo mejor su papá es su manager, y en realidad Nova no es su manager. No. Pero yo la verdad que no quisiera dejarla sola, y más en un mundo, porque además también los proyectos son entrar en el mundo de la música. Sí. Que de hecho, bueno, Guido, el manager de Tambiónica, es el manager de Oriana acá. O sea, tienen ahora proyectos, ahora se va a Los Ángeles en estos primeros días de enero. Está pleno. Así que está pleno y nosotros la apoyamos, así que no es que nos vamos a ir todos, ni mucho menos, pero este... Bueno, si ponen alquiler la casa allá del monte, avísame, eh. Necesitamos un casero. Yo te cuido a poquito, todo, guarda, eh, guarda. Eh, chicos, están todos invitados. Pero, mira lo que dice acá mi hija, mi papá y mi tía Gaby son re tranquilos, es muy perfil bajo. No les gusta nada estar con mucha gente a la vez, les da vergüenza. A mí me pasa lo mismo, claramente, no tengo el gen full up. No, 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 Oriana, no, no te lo vamos a permitir. No, para nada, no, eh. Es una estúpida. ¿Qué más dice? La voy a matar. Muy interesante esta entrevista. Recién la estoy leyendo. ¿Qué es esto? Acá dice que, hablando de loba, su papá dice, le cuesta un montón, ¿no? Le cuesta esta decisión, dice, le cuesta un montón. Cada vez que le pido ayuda para concretar algo del viaje o similar, no le pone muchas ganas, dice. No. Ay, lo tenemos, lo tengo, le digo, tienes el no en la boca, bebé. Dile que sí. Dile que sí. Y después, hasta que llegamos a que lo logre y, bueno, y fíjate, tanto dio el cántaro al, 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 al. No, no, no llegó, porque no nos dimos cuenta, seguramente se había quedado casi una amiga y después fue que nos contó. ¡Somir el juego, loba! Pará, y salió otra publicación que dice que se va con Julián Serrano. Ay, Juli, tenías que tocar ese tema. Perdón, no. Ay, ay, ay. ¿Estás triste? No, bueno. En realidad yo la apoyo en lo que ella está haciendo. Bueno, lo que también estamos conscientes es que está bueno que se vaya acompañada, ¿no? Más bien. No es lo mismo irse sola, que se vaya, él igual va a estar yendo y viniendo. Porque él tiene todavía muchas cosas acá, él todavía no tiene la visa de trabajo, Oriana sí. Pero alguien más que la va a controlar allá, está bueno eso. Claro. Alguien que le va a hacer compañía, que entre los dos, él seguramente va a aprender su inglés. Escuchen, esto es el futuro, chicos. No, me mato. No, no. ¿El futuro es un baby, decís? No, mi amor. El serranito. No quiero ser abuela. No, además que disfruten un poco. No, no, mi amor. Soy muy jovencita. Ese mote no va todavía. Mi amor. No, además que le faltan, escúchame, si se van a hacer la carrera afuera es porque tienen con qué y tienen que aprovechar el momento. Claro. Llenar la cabeza para eso. Yo creo que los dos están para mucho más. Así que bueno, son jóvenes que prueben. Ay, ¿me la puedo creer para verla? Sí, bueno, dale. La había visto, la revista Luz. Dale, dale. Bueno, te la dejo. Bueno, yo es un minuto. Bueno, pues, pues, ¿me laitanza? Gracias por ver el video.